La Agencia de Seguridad Vial de Nación nos mandaron la normativa que a partir de los 17 años pueden sacar los chicos, pueden sacar la licencia nacional, hasta 150 cilindradas. O sea, con una motocicleta de esas cilindradas ya pueden tener la nacional. ¿Hasta ahora cómo se resolvía este tema? Hasta ahora se estaba resolviendo con el registro municipal, se le daba una ordenanza municipal que existía, se le estaba dando un registro municipal hasta tener la edad necesaria como para poder tener el permiso de una licencia para moto, que era hasta 125 cilindradas. ¿Y qué pasa entre ese universo, entre los 125 y los 150? ¿Eso va a seguir cubriéndolo el municipio? No, no, directamente pasamos hasta 150 cilindradas, dice la normativa. No es que a partir de 150 cilindradas o de 150 cilindradas. Hasta 150 cilindradas se le da la licencia nacional. ¿En este caso el trámite que deben hacer es idéntico al de una licencia de conducir? Sí, 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 es idéntico al de la licencia de conducir. ¿No hay que tener autorización de padres y demás en el caso de los chicos de 17? Sí, sí, sí. O sea, tiene que tener la autorización de padres porque todavía son menores. Pero ya le permite nacional. Hoy en día lo que se estaba dando la municipal, si usted pasaba a Dinahuapi, ya no le servía. Era para el éjido municipal solamente. Entonces ahora, si usted tiene la licencia nacional y pasa a Dinahuapi, ya ahora no va a tener inconveniente. Fresone, hay mucho mito urbano con respecto a esto y sabemos que en el mercado, si bien aquí por cuestiones de relieve no son muy comercializadas, pero en el mercado hay motovehículos de muy baja cilindrada, de 110, inclusive de 100 en algunos casos. Y muchas veces se cree que no hay que cumplir con algún tipo de normativa de carnet de conducir y demás por las dimensiones del motor. ¿No es así? No, no es así. Tiene que tener la normativa para todos igual. Tiene que tener la licencia de conducir, como debe ser. Te repito, 100 cilindradas, 110 cilindradas, 125 cilindradas, hasta 150 cilindradas, lo pueden sacar tranquilamente de la licencia de conducir con la autorización de los padres, como bien dijiste. Gracias por ver el video.